¡Hola! Hoy no os he grabado nada, pero es que la verdad llevo un día de locos. Estoy súper resfriada, he tenido que editar un vídeo, estoy grabando otro vídeo ahora, tengo que grabar otro vídeo más, tengo que ir a correo urgentemente, tengo que limpiar toda mi parte de la casa y tengo que hacer la maleta, porque mañana a las 7 de la mañana me voy a Escocia y hoy sinceramente no me dan las horas, son las 5 de la tarde y es que no me van a dar las horas porque me tengo que ir esta noche a casa de mi padre, que mañana nos lleva a la estación porque tenemos que ir primero a Málaga y después en Málaga cogemos el avión. Hoy no tengo yo un humor muy así para grabar vídeos, pero bueno, he hecho este maquillaje que lo veréis por el canal el día de 7 años y voy a seguir grabando y a lo mejor más tarde os cuento un poco más de cosas, pero si no os cuento nada, perdonadme. Estoy estresado, estoy estresado. Buenos días, son las 6 de la mañana, hoy sí es por la mañana, demasiado temprano. Estoy súper mala de la garganta, me encuentro muy mal y he dormido 4 horas. Ya estamos en el tren, un poco más y perdemos el tren por la culpa, porque soy un desastre. Y yo ya estaba súper cabreado conmigo. Como veis tengo unas ojeras y me he maquillado las cejas como que me ha dado la gana. Y mis pelos son un desastre, pero bueno, no pasa nada porque nos vamos a Escocia. Hola, son las 11.56 y hemos llegado aquí al aeropuerto hace 10 minutos porque es que, como ya os conté, no vuelo directo a Escocia. Entonces es un largo día de viaje porque primero tenemos que coger un tren de Sevilla a Málaga. Después aquí en Málaga tenemos que coger un avión hasta Newcastle y en Newcastle nos recoge el padre de Johnny para ir a Edimburgo, que son 2 horas de viaje. Así que todavía me quedan un largo día viajando y me han salido granos. He estado al estrés estos días porque estoy súper estresada por otra cosa. Nos vamos. Ya estamos llegando a Newcastle. Y me he quedado dormida todo el viaje. Me he despertado un rato y he puesto algo de pintalabios porque es que mi cara era horror. ¡Horror, horror! ¡Horror! 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 Ya hemos llegado y estamos en el aeropuerto a comprar patatas porque estoy muerta de hambre. Y este es mi look para viajar, que no les he enseñado. Pero vamos, ningún misterio. ¡Horror! 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 Ya hemos llegado a casa de Johnny. Después de doce horas de viaje. Desde esta mañana a las siete. Hasta ahora que creo que son las siete. O algo así, no me acuerdo la verdad que ahora es. ¡Oh! 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 Eso es hasta hace 30 años y como te has sabido, es donde nuestra historia empieza. ¡Horror! 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 Son las diez y media, o las once, no me acuerdo. Acabamos de ver la película Elf, que me ha encantado, que nunca la había visto. Y ahora me voy a dar una ducha rápida, me voy a acostar porque la verdad estoy muerta de sueño. Así que ya supongo que os veré mañana. Muy buenas noches, un besazo y nos vemos mañana que espero contaros más cosas. ¡Bye! Buenos días. Son las once y pico ahora inglesa. Me ha levantado hace un rato, o las doce... la verdad es que no sé. Pero bueno, me he levantado hace un rato Pero me he quedado en la cama Porque esta noche he dormido fatal, fatal, fatal Porque me he despertado como tres veces Trabajar a desayunar o comer O lo que hagan aquí a esta hora Este es Logan El perrito más pequeño que he visto en mi vida Mira el tamaño de este chihuahua Este es otro chihuahua malvado I'm Perry Y este es Perry Este es el mejor perro del mundo Otro arbolito de Navidad Let's go Let's go 4 grados ahora mismo Estoy muerta, muerta de frío Y este es mi look de hoy Que aunque no se ve nada porque llevo el abrigo Y con que no voy a pintar la vez de Nyx Y Yoni Aquí es el abrigo Estoy esperando que saque el coche porque hace mucho frío Estamos en el coche ya que vamos a ir al supermercado Que tenemos que hacer algunas compritas de última hora Bueno, yo tengo que hacer compritas de Navidad de última hora Yo no lo tiene todo arreglado Hoy es el que conduce, no yo Y aquí conducen En el lado contrario Que nunca he conducido aquí ni sabría Porque es que yo creo que me estrellaría Porque me liaría Sobre todo en las rotondas y las cosas Pero bueno Estamos en el supermercado ahora mismo Que vamos a comprar pizza para esta noche Y vamos a mirar todas las opciones vegetarianas que hay aquí Que no hay en España por supuesto Todo esto es vegetariano Carne vegetariana Todo vegetariano No sé si será vegano Pero vegetariano es Así que por lo menos ya Es un buen paso ¿Cierto? 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 ¡Cierto! ¡Cierto! Ok Fu- Was haces Fun ¡Medable Fin Arab things Principal Don embargo A su ¿Dean le gustarme una masita Pero que cute Yo Déjame Falgo ¡Es el cumpleaños de Joni! ¿Cómo te sientes? ¡Estupendo! ¿Qué es? ¡Fantástico! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te deseamos todos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Es Navidad y Santa ha venido! ¡Bien! Vamos abajo a abrir los regalos y me acabo de levantar y son las nueve pero ha venido Santa Claus Santa Claus ¡Suscríbete a mi parte! ¡Canta ha venido! ¡Feliz cumpleaños! yo creo que hay dos sacos que estáis entretenido para que todos puedan estar en la zona ¡Heliz cumpleaños! Tengo un nombre, ¿quién es? ¡Que es su nombre! Mantis su nombre, ¿se es su nombre? ¡Matora es su nombre! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Puedes ver? 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 ¡Pasalora! Ya estamos preparados para celebrar la Navidad y el cumpleaños de Joni que vamos a ir a un pub Un pub Un pub Un pub Un pub Hola Hola Esta es la hermana de Joni, se llama Nina Hola Una cerveza por favor Una cerveza por favor Feliz Navidad Cual es la madre de Joni Tane Creo que lo spoilt a ver que era mejor, que era una vez antes Es solo es el fondo Solo es el fondo Es el fondo Es el fondo Feliz Navidad Feliz Navidad a todos Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Hola! Está lloviendo y hace como menos 15 grados o algo así Nooo 5 grados Pero vamos a casa a tomar la cena comida de navidad ¡Vamos! Happy birthday I'm so hungry Merry Christmas You won! We love you Mocina This is my prize Alright, you're a queen. I'm gonna put this in you OK, you put it on my eyes Navidad, Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad And I'm wishing you a Merry Christmas Marta You have to call yourself and write a name in the snow like you would in the sand Está nevando Yeah